¡Fuera la fiscal! Buenos días seguidores de primera persona. En esta ocasión nos encontramos al exterior del Congreso del Estado donde está a punto de comparecer la fiscal, la licenciada Ruth Medina Alemán. Recordemos que estas comparecencias se hacen de forma programada en el Congreso del Estado precisamente para rendir un informe de lo que ha sido su labor y su trabajo a lo largo de un año. En esta ocasión vemos que hay bastante aglomeración de personas los cuales comentan que la Fiscalía no ha trabajado en un modo en el que ellos consideran ha sido el adecuado ya que podemos ver aquí diferentes mantas y consignas argumentando que ellos solicitan justicia y seguimiento idóneo de los casos referentes a presuntos feminicidios. La presunta justicia para Brian y Christian, el joven que ellos comentan fue ultimado a manos de elementos de seguridad y no así como se hace parecer por parte de un infarto. Fiscal, de lo que pueda pasar en contra de cada uno de nosotros como abogados y como personas de la sociedad civil que estamos reunidos ahorita aquí. Sabemos que hay un grupo represor dentro de Fiscalía por lo cual hacemos responsable a la fiscal de lo que pueda pasarnos desde este momento en adelante a nosotros o a nuestras familias. Yo creo que ya basta de estar siempre a los pies de quienes tienen que aplicar la justicia. Yo creo que aquí tenemos que ser todos una unidad para poder defendernos del que está abusando. En este caso tenemos ahorita lo que es la glosa de la fiscal la cual viene totalmente maquillada. sabemos, porque conocemos Durango y porque sabemos lo que se comete. Nosotros queremos dejar muy en claro que la hacemos responsable de lo que a los abogados o a las personas de la sociedad civil que estamos hoy aquí manifestándonos nos hacen porque sabemos que ella va a querer actuar en contra de nosotros. Si lo hace con la ley en la mano, estamos para defendernos. La persona que alzó la voz en nombre de estos manifestantes es el licenciado Martín Estrada quien pertenece a la Barra Mexicana de Abogados Benito Juárez. Recordemos que él y el licenciado Gustavo Gamero han trabajado para abogar por situaciones del orden en que la ciudadanía ha incluso ya solicitado el desistimiento del actual magistrado, el licenciado Esteban Calderón. Y en este caso pues ellos se presentan para manifestarse aquí al exterior del Congreso del Estado precisamente a la espera de la fiscal Ruth Medina Alemán quien va a presentar su comparecencia. Podemos ver también aquí parte de lo que citan las mantas y las consignas que se están... Pues comentan ellos que es fuera de ministrios públicos Gerardo Salazar Mejorado y Noe Moreno funcionarios golpeadores exigen respeto a sus derechos humanos. De igual forma también exigen justicia para Brian y para Cristian quienes ellos comentan al parecer fue ultimado por elementos de seguridad y no de un infarto como se presentaba en el informe. De la misma manera pues también vemos aquí personas que se han reunido para solicitar apoyo en el dado caso de los probables feminicidios. Son diferentes las cuestiones por las cuales ellos se han dado cita. En este momento pues nosotros vamos a quedar al pendiente y al arribo de la llegada de la fiscal Ruth Medina Alemán para traerles el seguimiento y sobre todo también el informe de la fiscal en su comparecencia. Elisa Núñez para primera persona.